Bueno, mi nombre es Miriam Guimaray, vengo de la Oficina de Comercio Exterior de Italia, que es la Agencia ITCHE, vengo también en representación de la Embajada de Italia, muy rápidamente porque tenemos muy poco tiempo. Quería manifestarles un poco, supongo que ya la mayoría conoce y tiene un poco de idea qué es Italia, qué es Italia, el Made in Italia, y bueno, más o menos quiero mostrarles un poco datos generales, por ejemplo, en el caso de la población, a ver, en el caso de la población, por ejemplo, Perú tiene la mitad de población de Italia y sin embargo es cuatro veces mayor, ¿no?, la superficie terrestre. Bueno, en el tema del PBI, por ejemplo, debido a la crisis que todos ya conocemos, tenemos una prospectiva para este año de 0.5% de crecimiento, sin embargo, el per cápita es de 33 mil dólares, según el estimado de febrero del 2014. Bueno, Italia, como todos ustedes saben, como habíamos comentado desde el principio, connota muchas cosas ligadas, digamos, a la historia, a la tradición, al arte, a la moda, al diseño, sobre todo el diseño que involucra absolutamente todos los sectores productivos, la gastronomía, el turismo, el estilo de vida y sobre todo el tema del liderazgo en temas de calidad y diseño. Bueno, en el tema, digamos, de productos que más resaltan o más conocidos a nivel mundial, el vino, el calzado, las confecciones de marcas globalizadas, muebles, electrodomésticos. Bueno, en el tema de negocios, Italia es uno de los principales países y como ciudades incluso, en los que se puede hacer mayores y mejores negocios, ¿no? Como destino, ya sea por la tecnología, como destino turístico, etcétera, ¿no? Este es un tema súper importante para que ustedes conozcan, digamos, cómo es que se ha desarrollado Italia en el tema de la industria, el desarrollo empresarial. Bueno, netamente, digamos, aquí les he resaltado dos temas principales, que es netamente los distritos industriales. El tema de los distritos industriales es súper importante porque con nota, digamos, todo lo que es diseño a través de escuelas, ¿no? Escuelas de diseño que se concentran, digamos, en este tipo de distritos que conglomera asociaciones empresariales, empresas, investigaciones, ¿no? El desarrollo de nuevas tecnologías que combina tanto lo que ingresa como tendencias de consumo, como lo que sale para lo que es el desarrollo mismo de la tecnología. Y es por eso que se desarrollan estos clústeres que nosotros llamamos que son los consorcios empresariales y de ahí empieza la especialización, ¿no? Y la industrialización y por ahí es que justamente lo que se desarrolla la tendencia de la excelencia para el consumidor, ¿no? Y de ahí nacen todas estas marcas de lujo que tan conocidas son a nivel internacional, ¿no? El Made in Italy es, digamos, tiene una característica, una connotación bastante significativa por el tema de desarrollo de tecnología, ¿no? Que ha hecho, ha logrado ese posicionamiento internacional en diferentes sectores y es justamente, digamos, por la que en el Perú es sumamente conocido, por ejemplo, en el tema de maquinaria para la agroindustria, plástica, embalaje, textiles y confecciones, calzado y, bueno, justamente los sectores más representativos por los cuales justamente se desarrollan a través de estos distritos industriales, es desde la biotecnología, nanotecnología, que es lo que últimamente todos los países desarrollados están trabajando muy fuerte y hasta otros, digamos, netamente de consumo como joyería, muebles, moda en general, ¿no? Y básicamente lo que probablemente a ustedes les podría interesar es cómo y por qué llegar a Italia, cómo es que ha llegado. Bueno, bueno, acá seguimos con el tema de las marcas, líderes, globales. Bueno, a partir de la crisis, nosotros hemos tratado de reorganizarnos para llegar, digamos, al mundo entero a través de la internacionalización, la especialización de este mismo Made in Italy. El sistema Italia está compuesto por varios frentes, digamos, netamente ligados al comercio y justamente la oficina nuestra, que es la agencia ITCHE, ha reducido, se ha comprimido para ser más fuerte, ¿no? Más fuerte a nivel internacional y dentro de ellos nosotros tenemos un focal point en América Latina muy fuerte, que es Chile, y de los cuales, digamos, depende Chile, Bolivia, Ecuador y Perú. Bueno, es mi focal point, mi sede, digamos, en América Latina. Y a partir de ahí nosotros estamos trabajando en una serie de actividades, por ejemplo, estamos trayendo algo de 35 empresas en el tema de joyería y cosméticos, y estamos invitando a algo de 40, 50 empresas de América Latina para que puedan hacer encuentros de negocios en Chile. Estamos invitando también para la feria de Chibus, que es la feria más representativa de Italia en el tema de alimentos, a los diferentes, digamos, supermercados y compradores de productos, y todo esto, digamos, es netamente para fortalecer el comercio, y nosotros pagamos toda la participación, ¿no? Bueno, y así en una serie de otros sectores, como por ejemplo, la feria del libro de Boloña, el tema, digamos, de la educación está creciendo poco, pero está significativa en este país. Y bueno, estamos invitando también a una casa editora para que pueda participar en la ciudad de Boloña. Y bueno, y así en una serie de otras ferias, nosotros invitamos con todo pagado para que puedan tener y mejorar esos negocios y sean, digamos, a partir de ahí, crecer, digamos, en cada uno de esos sectores, ¿no? Y para esto, digamos, nosotros lo que hacemos es fortalecernos en tres puntos, ¿no? Que es netamente promoción, que como les acabo de decir, es parte del tema de las ferias, por ejemplo, el tema de la información cada uno de los países donde estamos presentes, algo de 65, 70 países en el mundo, digamos que de alguna manera también tienen un frente con otros países, como les acabo de comentar en el caso de Chile, que ve cuatro países en América Latina. El tema de la información es sumamente importante y el tema de la especialización netamente para poder trabajar un B2B bilateral con las empresas. Bueno, seguramente a ustedes les interesará cómo es el consumidor italiano, para que puedan llegar un poco más, digamos, con sus productos. Por ejemplo, en el tema de la gastronomía, es sumamente importante para los italianos, el 53%, más del 50%, más de la mitad de los pobladores consumen en casa cosas muy sanas. El look siempre es casual, miren, en las mujeres es mucho más que el de los varones. Las dietas son saludables, no padecen de obesidad, que es muy importante. Y bueno, y acá son dos, tres puntos sumamente claves, que siempre consumen mejor, no solamente productos alimenticios y de calidad. Y es sumamente importante también conocer el tema del slow food, que es un movimiento creado en Italia, que es netamente para el consumo de todo lo sano, por eso es que tienen mucha acogida los productos peruanos, por el tema del biológico y lo natural, ¿no? Por el tema de la quinoa, por ejemplo, desde el año pasado, ha tenido mucha, mucha acogida, sobre todo en las actividades de difusión y de promoción que se ha tenido en Europa. Y bueno, ya les he comentado un poco del sistema Italia, que netamente somos un frente, digamos, que trabaja en bastante coordinación el sistema cameral, ¿no? La misma embajada, que depende de relaciones exteriores, mi oficina, que depende del Ministerio de Desarrollo Económico, y asimismo las diferentes asociaciones, porque en Italia todas las empresas están asociadas a un ente de productor, ¿no? Vamos a decir, por ejemplo, las asociaciones de textiles están dentro de HMIT, que es la asociación de maquinaria textil, y así. Cada grupo de empresarios está, trabaja o se promueve a través de una asociación. Bueno, mi oficina está también dentro de la embajada, y trabajamos muy coordinadamente con la oficina comercial. La oficina comercial netamente se encarga, digamos, de todas las actividades bilaterales, y mi oficina se encarga netamente del intercambio bilateral, pero a nivel empresarial. Bueno, el Tratado de Libre Comercio es sumamente importante para nosotros, como Italia, porque, digamos, todo lo que… El nivel de arancel para nosotros es prácticamente cero, y en el caso de Perú, de ustedes, pueden ingresar, bueno, ya ingresaban con arancel cero, pero ahora hay una serie de programas de apoyo al comercio bilateral. Y acá no está, pero tenemos una serie de programas financieros que apoyan a la empresa italiana, pero a su vez indirectamente apoyan a la empresa italiana, netamente para la adquisición de maquinarias o para la incorporación de plantas nuevas, ¿no? Estos programas los promueve CIMES, por ejemplo. CIMES es un ente financiero que apoya a la internacionalización de pequeñas y medianas empresas italianas, ¿no? A través de este programa que financia y pasa a ser un socio comercial, pueden ingresar aquí en este país para producción, digamos, de italianos, ¿no? Acá en el Perú o hacer un joint venture o una cooperación industrial para producir acá localmente, ¿no? Bueno, en el tema de datos de import-export, es bastante mínima, digamos, Italia compra más o menos 500 billones y el 1% lo compra de Perú. Entonces, para que se haga una idea de cuán grande puede ser la posibilidad de compra, ¿no? Y bueno, nosotros somos el onceavo cliente de Perú. Bueno, acá un poco de puntos, digamos, tips para generar mejores relaciones económicas, que es netamente la confianza y la confianza netamente a través de nuestras diferentes misiones comerciales, se ha visto a través de una respuesta inmediata. Ese es un tema bastante débil acá en el Perú, que traemos misiones comerciales o enviamos, como hemos dicho, empresarios o grupos de empresarios a Italia y cuando se trata ya de brindar una respuesta ante un X, ya sea de oferta o de demanda, la respuesta se dilata, ¿no? Entonces, ese tema es bastante débil para nosotros los peruanos, que yo creo que ese tema habría que reforzarlo y tenerlo bien en cuenta, ¿no? Al menos decirle, te voy a responder en un par de semanas, estoy ocupado, salí de viaje, etcétera, pero responder. Ese tema para nosotros ha sido bastante complicado y no es reciente, ¿no? Bueno, en el tema de la empatía, netamente porque somos dos culturas latinas y la negociación puede ser un poco lenta, pero al final tiene resultados de corto y de largo plazo, ¿no? Netamente basadas en una relación de confianza, de compromiso de ambas partes, ¿no? Y bueno, y este tema es sumamente importante no solamente para ustedes, sino para nosotros, las entes, digamos, que trabajamos dentro del sistema Italia, que es la cooperación entre pymes, ¿no? Porque Italia también, igual que acá en el país, estaba formada por pequeñas empresas, también somos empresas, bastante, digamos, significativo el porcentaje de empresas agrícolas, ¿no? Y bueno, y hay un… y justamente lo que se trata justamente de hacer ese intercambio de experiencias con todo lo que ha desarrollado Italia a través de los clústeres y distritos industriales, ¿no? Bueno, hay sectores bastante importantes, significativos para Italia-Perú, ¿no? Que pueden complementarse, por ejemplo, en el tema de la agroindustria y en el tema de las confecciones. En el tema de la agroindustria ya hemos dicho que a Italia le interesan muchísimo los productos biológicos, los productos sanos, los productos únicos, como en el caso, por ejemplo, de la quinoa, ¿no? Y otros productos como los berries, que se está desarrollando mucho, ¿no? Acá en el Perú y es un tema que ya lo trabaja muy, muy de años Italia a través, por ejemplo, tienen los helados frutti, ¿no? Frutti di Bosco, que es justamente los berries, ¿no? En el tema de confecciones, netamente el algodón, que es sumamente significativo para nosotros, ¿no? Por la calidad del producto peruano y el tema de la alpaca, que falta muchísimo por desarrollar. A nosotros nos encantaría mucho tener ese tipo de sinergias, ¿no? Hemos hecho un proyecto nosotros para poder desarrollar o hacer una transferencia tecnológica a través de las diferentes regiones, digamos, que tienen significativa producción de animales, de alpaca, desde desarrollar, digamos, técnicas para que no bajen a cierta altura y el pelo del animal no se deteriore, para que no mueran los animales a través de, digamos, espacios, ¿no? Que pueden ser netamente calientes, porque, digamos, en toda Europa hay zonas muy frías y nadie se muere, ¿no? Por el friaje. Y, bueno, y en el tema también de envases y embalajes, tenemos muchísima tecnología y mucho diseño en Italia que podría apoyar, digamos, en absolutamente todos los productos que ustedes ofrecen, porque, digamos, es la primera visión, el primer frente que se tiene ante el consumidor y en ese sentido hay mucha experiencia en Italia, ¿no? Bueno, ya hablamos de los berries. Los certificados son sumamente importantes, ¿no? Para Italia, porque el consumidor italiano y, bueno, igual que en toda Europa, se fija mucho en el tema de la etiqueta, ¿no? Y, bueno, hay una serie de programas que también se apoyan, ¿no? Dentro del sistema, no sé si les he comentado ya, pero también hemos trabajado muy fuerte con el Fondo Ítalo-Peruano. El Fondo Ítalo-Peruano ha estado presente hace más de 10 años acá en el Perú, justamente apoyando a las regiones del interior del país, netamente en el tema productivo. Y, bueno, hay otras marcas también representativas italianas que también están interesadas en productos peruanos, como el cacao, el café, siempre orgánicos o no. Bueno, el sistema ferial, ya les hemos comentado que es sumamente importante, que son promovidos por las asociaciones de fabricantes de maquinarias, textiles, maderas, X. Bueno, y acá, por ejemplo, el próximo año, el 2015, hay una feria sumamente representativa a nivel mundial que se llama la Exmo Milán 2015. Son pabellones nacionales. Perú está invitado porque, digamos, uno de los temas principales de esta feria es justamente el tema de los productos naturales originarios de países que puedan asegurar la alimentación mundial. No sé si ustedes conocen, pero, digamos, si se hace una división de la cantidad de alimentos que hay en el mundo versus la población mundial, nosotros podemos estar abastecidos solamente hasta los meses de agosto, septiembre. Entonces, justamente es uno de los problemas que se tiene a nivel mundial y que justamente se trata de generar un aseguramiento alimenticio para toda la población mundial. Entonces, justamente, Perú ha sido uno de los invitados más importantes de esta feria por todo el contenido que tiene, digamos, de generación de productos originarios. Y bueno, ahora justamente estamos haciendo la promoción de la Cilexpo, que es netamente una feria especializada en el tema de la madera. La Chibus, ya les comenté que estamos invitando a varias empresas peruanas y de América Latina. Bueno, en el tema de la moda también les he puesto mucho el tema de la joyería, de los Piti, por ejemplo, Piti Imagine, Piti Filati, que ahí en ese tema también tiene mucho lo que es tendencias desde accesorios, telas, etcétera, que el Perú también está desarrollando mucho, ¿no? Bueno, un poco de información de cómo se deben preparar para hacer las negociaciones. Bueno, el idioma que yo lo habían hablado las colegas anteriores. Y prepararse mucho con material promocional de la propia empresa. Y bueno, acá les presento algunos links en general, digamos, de todo el sistema Italia. Están las cámaras, las Confindustria. La Confindustria, por ejemplo, es una red a nivel de toda Italia que abarca desde lo más grande, lo más general, es como una Sociedad Nacional de Industrias o una Confiep, a la cual se adhieren todas las asociaciones o representaciones empresariales. Y bueno, ahí tienen nuestros dos correos electrónicos, tanto de la Oficina Comercial de la Embajada como el mío, ¿no? Que vemos netamente Comercio Exterior. Y bueno, para cualquier información X, pueden contactarnos directamente. Gracias. Gracias.